Hola niñas, ¿cómo están? Bueno, este es un DIY. Son dos propuestas para que hagamos algún regalito o algún presente a una persona que queremos. Por ahí, si no tenemos tanto dinero para estas navidades, creo que es súper lindo regalar algo haciéndolo con nuestras propias manos. Así que yo he hecho dos propuestas que la verdad están súper lindas. Una es un frasquito con dulces, hecho con cosas que podemos encontrar en nuestra casa. Y el otro es una taza que la podemos decorar a nuestro gusto, con nuestra letra y con nuestros diseños. Así que bueno, espero que te quede saber este DIY. Un frasco de vidrio, lacitos, cintas, golosinas, la pistola de silicona, tijeras y un pedazo de papel regalo. Comenzaré usando la cinta y lo voy a medir alrededor del frasco. Cuando ya tengas el tamaño adecuado, lo vas a marcar y agarra tu tijera y córtalo ahí. Ahora con la silicona, anda pegándolo poco a poco. La verdad, yo lo tuve que pegar con cinta porque la silicona se me quemó, así que ya no tengo silicona. Pero bueno, ahora es tiempo de agarrar las golosinas y anda colocando como tú quieras. Yo primero puse los Rocklets, no sabía que venían de colores de Navidad, así que están muy lindos. Adicional puse estos chocolates bañados, no, en realidad son bañados de chocolate. Y por último agarré las gomitas y las puse de primeras. Yo creo que hubiese quedado mejor si empezaba con las bolitas de chocolate, pero bueno, ya quedó así. Lo tapamos muy bien. Y ahora con el cuadradito de papel regalo lo vamos a colocar de esta manera y lo vamos a sellar con una cinta. Hacemos un nudo y que quede muy bien presionado. Si quieres también puedes pintar la tapa si no tienes un papel de regalo y quieres darlo así. Cortamos el excedente. Y yo para que no se vea el nudo, lo que hice es poner un lacito de estos en el nudo. Pero como no tengo silicona, solo lo amarré de esta manera. Y este es el resultado. Es un lindo detalle para que regales a todos tus amiguitos. Vamos con el segundo. En este caso necesitaremos una taza totalmente blanca, marcadores permanentes y cinta. Empezaré poniendo cinta en la oreja de la taza. Separando y vamos a continuar pintando. Yo lo voy a hacer con este rojo, con este marcador rojo permanente. Y poco a poco vamos a ir pintando. Lo bueno es que al poner cinta, si no salimos no importa porque va a quedar perfecto cuando saquemos la cinta. Este es el resultado. Si manchas la taza no te preocupes, agarra col y saca la otra. Ahora vamos a decorar la taza a tu gusto. Y en este caso puse keep calm con negro y con rojo puse it's only christmas. La taza no te preocupes, agarra col y saca la taza no te preocupes. No te preocupes, agarra col y saca la taza no te preocupes. No te preocupes, agarra col y saca la taza no te preocupes. No te preocupes, agarra col y saca la taza no te preocupes. Ahora con el marcador verde decidí dibujar un arbolito, muy fácil, un triángulo y ya está. Y listo, este es el resultado. En la parte de atrás puse bailores para que la persona que reciba siempre recuerde que yo le di. Ahora vamos a ir al horno y vamos a apalentarlo y poniéndonos la taza aproximadamente media hora y en una temperatura media. Una vez que esté listo, retíralo y espera 15 minutos para que se enfríe. Y bueno, yo decidí poner caramelos adentro de la taza y puse un bonbon, puse más chocolates, puse rocklets. Ahora con papel celofán, que al principio no les dije que necesitamos papel celofán, pero necesitamos papel celofán para sellarlo que quede mucho más lindo. Lo amarramos y yo compré este lacito en una papelería, que se hace muy rápido. Lo amarramos, lo hacemos un nudo para que no se desate. Y luego con la tijera lo hago así tipo rulito. Luego lo pego donde amarré el papel celofán. La verdad es que quedó bueno, bonito y barato y seguro que a tus amigos les va a encantar. No olvides de darle like, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chao. Ya debajo de la ceja.